Biochips Internacional Mi chiquilla es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Mi chiquilla es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Y yo siento lo mismo También la quiero y la amo Esa flor de primavera Vestida de dulce encanto Y sigue y sigue el sabor a Tecnocumbia Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Atención, atención A los muchachos del Biochips Les gustan las chicas del baile Mi chiquilla es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Mi chiquilla es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Y yo siento lo mismo También la quiero y la amo Esa flor de primavera Vestida de dulce encanto Eres la chica del baile Mi amor, mi amor, mi cielo y mi vida Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida